¿Será acaso que el ministro Alcántara quiso darle un respiro, un poquito de oxígeno o tiempo a cabeza de vaca? Primero se decía que la decisión sobre este caso judicial del todavía gobernador en Tamaulipas sería hasta después del proceso electoral. Luego que no había fecha para definir este caso, pero intentaron postergar la votación sobre el desafuero. Pero eso es lo importante porque el senador morenista José Narro Céspedes anuncia que tanto el ejército como ministeriales federales están buscando llevar a cabo la detención inminente del gobernador por una nueva orden de aprehensión en su contra que fue obtenida por parte de la Fiscalía General de la República. Estamos con este escenario. Así son las cosas. Un gobernador atrincherado que no da la cara, que no asoma ni siquiera la nariz para reconocer los resultados electorales en su entidad. ¿Será acaso que en esta ocasión sí va a llegar la justicia o únicamente nos van a emocionar como el año pasado? Porque es más que claro, muy evidente que el Congreso local está haciendo absolutamente todo para intentar protegerlo, para blindarlo, cobijarlo según conforme a la ley. Pero amigos, bienvenidos a un nuevo video de este su canal Mercado Político. Qué gusto poderlo saludar. Invitarlos también a que se suscriban y activen la campanita y las notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible. Yo soy Ceci Villalpando, los saludo con tanto gusto. Les mando un beso, un abrazo donde quiera que se encuentren y vámonos de lleno con toda esta información. Porque mire, hasta el momento de esta grabación no ha sido detenido Francisco García Cabeza de Vaca. Qué maravilloso sería que cuando usted ya está viendo este video me dijera Ceci, andas atrasadísima en noticias. Ya lo detuvieron, ahí está con un pie ya en el tambo y otro, otra historia nos cantara, ¿no? Otro gallo nos cantara porque hace un año precisamente estábamos también con el de Llamerito, va a caer esto y lo otro y cosa que nada más no pasó. ¿Por qué? Porque el Congreso local en Tamaulipas blindó a este gobernador. Ahora se dice pues que ya está temblando Cabeza de Vaca. Por su parte, el senador de Morena, José Narro, pues filtra esta valiosa información sobre la detención de un juez que le otorgó el amparo a Cabeza de Vaca y también ventila. Pues la detención es inminente porque ya se cuenta con la orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General del Estado. Vamos a ver qué sucede. El día de ayer fue detenido el juez federal Faustinio Gutiérrez Pérez, juez federal que otorgó el amparo al gobernador todavía Cabeza de Vaca, planteando en su amparo que concedió que la resolución de la orden de aprehensión que se había girado transgredía los derechos fundamentales de que en ese momento ocupaba el cargo del gobernador y que por la Cámara de Diputados había sido desaforado. Una resolución que lo que buscó fue darle impunidad a un gobernador que había actuado y que actuó durante todo el proceso electoral en forma ilícita y que eso ha obligado a la Fiscalía General de la República a emitir una nueva orden de aprehensión que entendemos que hay ya un grupo de militares acompañando a la Policía Federal Ministerial para hacer la detención correspondiente. Nosotros felicitamos al gobierno de la República porque creo que es muy importante luchar contra la impunidad que se quiere enmascarar con el tema de la oposición política y de la persecución para tratar de contar con impunidad a sus actos totalmente irregulares y a sus acciones que han encubierto ilegalidades en el caso de Tamaulipas. Entonces, nosotros convocamos al gobierno federal que se actúe con toda precisión, con toda prontitud contra este tipo de hechos, que es muy importante. Bueno, pues ahí está parte de estas declaraciones por parte del senador de Morena que precisamente fue un altercado que se dio ahí en el Congreso. ¿Por qué? Porque la fracción panista avaló este reglamento de la Jucopu. Fue una disputa de verdad, aquí lo platicamos amigos, de tanto grito, de tanto sombrerazo que uno dice cómo puede ser que estos sean los representantes del pueblo mexicano y el pueblo y Tamaulipas, ¿no? También, porque mire, esta disputa que se llevó a cabo entre Morena y el PAN en el Congreso de Tamaulipas obligó a que la sesión programada fuera virtual, donde la fracción blanqueazul junto con cuatro exmorenistas, estas que les platicaba prácticamente sacaron de las reñas, aprobó el reglamento interno de la legislatura de una forma que a cualquier revancada puede encabezar la Junta de Coordinación Política, con los votos de dos terceras partes de los diputados, 24 de los 36 legisladores, incluidos de otras fracciones, ¿no? El diputado local de Morena, Armando Certuche, explicaba que la sesión fue remota a partir de las 17 horas al argumentar que el PAN tuvo que recurrir a los hechos violentos que incluso había afectados por la policía estatal allá en Tamaulipas, ¿no? Y que pese a todo esto, pues, se requería la aprobación del pleno, ¿no? No de una fracción, por eso adelantó que su partido va a regresar a las sesiones cuando el PAN actúe con legalidad. Parte, pues, también de estas palabras que mencionaba el diputado al respecto, pues, que ahí el Congreso estaba de verdad muy caliente en la situación y estas son sus declaraciones. Amigas y amigos tamaulipecos, los saludo hoy, el 14 de junio, después de una jornada larga e intensa que dio fin en uno de los hechos más bochornosos que se ha vivido en el Congreso del Estado de Tamaulipas. Hoy las fuerzas públicas del Estado, del poder ejecutivo, del gobernador concretamente, los GOPES, la policía estatal y muchos otros agentes secretos y otros personajes de la Secretaría General de Gobierno violentaron, allanaron la autonomía del Congreso. Y vaya usted a saber si realmente eran policías. O dar una ley a modo para seguir protegiendo al gobernador del Estado. Fue penoso. Hicimos un gran esfuerzo, clausuramos simbólicamente la sala del recinto y terminaron penosamente los panistas encerrados en una sala de juntas haciendo una reunión, una sesión, que a todas luces, como ya lo demostramos durante la rueda de prensa que se dio, no tiene sentido ni validez. Pero así son ellos. Ni legalidad, ¿verdad? Están acostumbrados después de seis años de estar trabajando fuera de la ley. Ya se van. Ellos ya se van. Gracias a Dios. Y nosotros seguiremos trabajando por el cambio en Tamaulipas. Los saludo desde Ciudad Victoria. Gracias. Pues ahí está esta valiosa información, también por parte del legislador Armando Certuche. Y bueno, también habla Gustavo Cárdenas diciendo pues esto que a todas luces parece ser una completa realidad. El blindaje que le está haciendo el Congreso del Estado al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Tú para blindar a un gobierno corrupto y corruptor, como es el de que encabeza el director del gobernador? Yo te hablo de esto por no hacer un reglamento interno en el Congreso. No lo existe. Hay una ley, pero no existe un reglamento. Aquí lo que se requiere, simplemente ahorita lo que están buscando es precisamente habilitar el saqueo a las comapas, el saqueo a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que fue terrible. Todo lo que es la autenticción de la fuerza pública, como están haciendo ahorita, violentando una fragante violación a la independencia de este poder legislativo. Y son actitudes verdaderamente vergonzantes. Pero sí que sepa la ciudadanía, que verdaderamente estos señores no pueden estarse blindando cuando han cometido todo tipo de actos de corrupción. ¿Les conviene? Ah, sí, como diga la ley. ¿No les conviene? ¿No la hacen valer? Aquí, pues, parte de los comentarios de la periodista Guadalupe Correa, que dice, pues, que es inminente, ¿no? Que Francisco García Cabeza de Vaca va a ser juzgado tarde o temprano por estos delitos graves que se le están imputando. Dice, eso no es lo que está en juego. En juego está el futuro de la Procuración de Justicia y el combate a la corrupción a nivel de estados en nuestro país. Que decíamos, bueno, ¿qué se gana con que haya, pues, una limpieza a nivel federal si a nivel estatal y a nivel municipal siguen habiendo este tipo de corruptelas? Y miren, me voy también con los municipios porque resulta ser que una alcaldesa panista allá en Tamaulipas, en Jicotencatl, Tamaulipas, miren, ya anunció, ahí está, Anunció este premio de consolación para los tamaulipecos y no lo digo por denostar a esta chica, sino porque qué afán de querer distraer a la gente con estas cosas, habiendo este tipo de situaciones delicadas en el estado de Tamaulipas. Pues el gobierno municipal anuncia a Carelli Ruiz para el festejo del Día del Padre, esta chica que se ha hecho, pues, muy viral a través de las redes sociales, por sus bailes sensuales y demás. Se destapa este cartel del gobierno municipal donde dicen están organizando un festejo por el Día del Padre, anunciando la presencia de esta influencer de nombre Carelli Ruiz, al ser la protagonista del póster oficial en el evento programado para el martes que viene en la unidad deportiva del municipio ubicado al sur de ahí en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas. A través de la cuenta oficial del ayuntamiento, la autoridad encabezada por la alcaldesa Noemí González, dio a conocer la actividad como parte de la celebración a los papás en dicha región del estado. En lugar de procurar la seguridad de toda la gente en Tamaulipas, pues, anda promoviendo este tipo de eventos. Tienen que entretenerse la alcaldesa y, además, hispanista. Pero, amigos, ustedes escríbanme en los comentarios qué opinión les merece este tema. Gracias una vez más por apoyar este tipo de contenidos. Gracias por suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Mi nombre es Ceci Villalpando. Les mando un beso, un abrazo muy, muy fuerte, donde quiera que se encuentren. Y ya lo saben, tenemos una cita. Aquí los espero en el siguiente video.